Noticias de último momento, señores, hay que cuidar a la mujer, porque si no, la cuidará González. ¿Y quién es González? El que goza cuando tú sales. Traigo como 100 problemas en la cabeza, 90 son por pobre, 5 por metiche y 5 más por pendejo. Un hombre observa a un señor tirado en la carretera y se acerca a ver qué está haciendo. Y repite el hombre, camioneta blanca, cabina y media, bebé, mujer rubia, hombre barbudo. Dice el tipo, oye, y tú escuchando la carretera, ¿sabes todo eso del carro que viene para acá? No, ¿qué? Ese fue el carro que me atropelló. Noticias de última hora, mujer le da agua de calzón a su novio y él se enamora de ella y de su amiga. Por favor, dejen de estarse prestando la ropa. Anuncio parroquial. Hoy confesaré a todas las devotas. Una mujer se pone enojada y sale de la iglesia y dice, pero yo vine en sandalias. Ya estoy cansada de esta situación. Cuando éramos novios, salíamos dos veces por semana. Y ahora que estamos casados, no salimos ni a la esquina. Disculpa, mi amor, es que yo no salgo con mujeres casadas. Santa Claus, quiero una hermanita. ¿Vienes con tu mamá? Sí, ahí está. Ah, no, 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 no. Pídesela a tu papá. Yo no puedo. Me encontré a un hombre y me dijo, te voy a hacer pasar la noche más caliente de tu vida. ¿Y qué te hizo? Me robó el aire acondicionado, el malvado. Noticia de última hora. Se acaba de descubrir un láser para eliminar la depresión. Se llama la cerveza. Papá, papá, ahí hay un señor gritando todo el día. Todo el día se le ha pasado gritando. Oh, qué malo. Toma, dale un dólar. ¿Pero qué está gritando? Helados, paletas, esquimopay. Agárrate las... Ha, 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 ha ¡Gracias!